Vamos a esto, mire, lo que están proponiendo los empresarios integrantes de la Federación de Cámaras Empresariales, la FECANACO. Escuche usted bien esta propuesta surgida después del mediodía de hoy, ante la permanencia del semáforo rojo por dos semanas más. La Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la FECANACO, ofreció al gobierno del estado solicitar obligatoriamente a comensales y personas certificadas de vacunación para entrar a los establecimientos a cambio de que se les permita aumentar el aforo al 70% y hasta una de la mañana el horario de funcionamiento, así como que se elimine la prohibición de bebidas alcohólicas hasta las 6 de la tarde y que se permita la contratación de músicos. Le decía, después del mediodía, hoy en conferencia de prensa presentaron un pliego petitorio de 10 puntos que se presentará al Ejecutivo, al gobernador Astudillo Flores, donde piden apertura inmediata de todos los giros suspendidos. Así también, entre las peticiones está la condonación de algunos impuestos, apoyos para cubrir gastos en servicios como agua, luz, renta. Además, solicitaron 10.000 apoyos alimentarios para igual número de trabajadores de ese sector. Sector revelaron que en 17 meses de pandemia han cerrado 18.000 empresas, se han perdido 54.000 empleos directos y las pérdidas económicas ascienden a 545 millones de pesos, según la misma voz de Alejandro Martínez Sidney, quien es el presidente de la FECANACO en Guerrero. Y esto dijo el representante empresarial. A que solamente en nuestros establecimientos aceptemos a clientes que no presenten su carnet de vacunación. Como cuando no permitimos el ingreso a menores de edad y solicitamos la credencial de elector para que se identifique el cliente y poder accesarlo a nuestros establecimientos, así estaríamos nosotros solicitando la carnet de vacunación. A estas alturas, la vacunación en su primera etapa concluyó para todas las edades de mayoría de edad. Y no es justo que por gente irresponsable, que no se ha vacunado aún, tengamos las diferentes variantes que nos están regresando a semáforo rojo. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí.